Comienza ya el ritual de cada semana, que escucha alegre la familia colombiana, a tele Antioquia, gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente. Qué grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata. Muchísimos lugares del mundo, por eso nos sentimos muy orgullosos de poder saludarlos hoy desde el municipio de Envigado. Juan Carlos, muy buenas noches, como siempre, qué gran honor estar al lado suyo compartiendo este espacio musical. Lo mismo, qué alegría que nos encontramos cada ocho días con este maravilloso público, que sabe de la música y que se canta todas las canciones allá en sus hogares. Como decía Lina, cada vez son más los televidentes, cada vez son más los reportes de sintonía de todas partes del mundo. Ahorita más adelante les vamos a comentar de algunos. Sí, estamos viviendo lo mejor de la música, del romance y del recuerdo, esos bambucos, esos valses, esos boleros, esas canciones del alma, esas canciones de siempre, canciones que no mueren. Y por eso, tele Antioquia, cada ocho días hace este homenaje a la música tradicional de Colombia. Oiga, Juan Carlos, y se me antoja que usted y yo somos una especie de mensajeros del amor. Claro que sí. Somos portadores de ese mensaje romántico que tienen tantas canciones, algunas de ellas no tan románticas, pero todas definitivamente llegan al corazón. Por eso, vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros invitados de la noche, que por supuesto están en el escenario. Son el trío Los Integrados de Antaño, que está integrado por Gildardo Zapata en la tercera voz y primer requinto, Bertulio Toro en la segunda voz y guitarra armonizante, Luis Henao en la primera voz, segundo requinto, tiple y maracas. Para ellos, la más cordial de las bienvenidas a este escenario, que lo recibe llenos de cariño. Nos traen una tripleta para empezar de canciones, primero en ritmo de vals, otra vez de Tata Nacho y Guti Cárdenas. Contigo aprendí ese bolerazo de Armando Manzanero y un clásico de la música colombiana que nunca muere y siempre suena, Bambuco de José Macías, muchacha de Risa Loca para iniciar esta serenata al estilo del trío Los Integrados. Bienvenidos. Quiero ver otra vez tus ojitos en noches heredas. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas. Quiero ser otra vez el que inquiete la par de tus sueños con la voz amorosa de un cariño borracho de ensueño y quisiera sobre todo un poquito de esperanza. No hay razón dulce bien que me trates como un extraño. Siempre soy el que sigo, no me pagues con un desengaño. No hay razón dulce bien que me trates como un extraño y quisiera sobre todo un poquito y quisiera sobre todo un poquito de esperanza. No hay razón dulce bien que me trates como un extraño. No hay razón dulce bien que me trates como un extraño. Siempre soy el que sigo, no me pagues con un desengaño. Mira, niña, me harías mucho daño. ¡Aplausos! 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 Tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Tus ojos me han herido, tu labio me tienes preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida ponte de locos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. ¡Gracias! Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas, las penas mías, la tiene en tus ojos por ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte, yo tengo un motivo. Para adorarte, tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para mis cosas, yo tengo en la vida, solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas, las penas mías, la tiene en tus ojos por ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte, yo tengo un motivo, para adorarte, tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para tus cosas, yo tengo en la vida, solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón. Gracias. 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 señores televidentes. señores televidentes ustedes que están allá en sus casas están contagiados de esta alegría que nos trae nuestra música andina colombiana en ese lindo tema de los guaduales que lo hemos cantado con todo el alma y ustedes allá en sus hogares. Me acompaña Javier Rivera y Albamparo Molina. Ellos han venido a muchas serenatas y por eso y por eso los queremos entrevistar porque ahorita estaban aquí arrunchaditos dedicándose las canciones. Don Javier, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches para todos y me agrada mucho que ese grupo que tiene usted, Juan Carlos, es muy, muy bonito. Claro, de la serenata pasada tuvimos a ese grupo y ahora tenemos otras maravillosas agrupaciones. ¿Cuáles canciones le ha dedicado usted a ella? Una que me gusta mucho, Cuando voy por la calle. Cuando voy por la calle, ¿cómo le parece? ¿Y siempre la trae a serenata cada ocho días o cuando puede? Claro, cada que puedo y estamos acá en Antioquia, la traigo a serenata. ¿Tiene Facebook usted? Claro, sí. Lo voy a invitar y a todos los televidentes para que nos escriban en nuestra página de Facebook, Serenata, ahí nos buscan Serenata Teleantioquia en el Facebook, nos buscan con ese nombre, serenata Teleantioquia en Facebook. Esperamos todos sus comentarios, esperamos todas sus sugerencias y esperamos siempre en el acompañamiento cada ocho días y ahí pueden ver la programación que tenemos. Antes de ir con las canciones, quiero enviar un saludo también a Lili Gutiérrez de Vélez, en Vizcaya, al odontólogo Gustavo Patiño Apica y a Luis Fernando Arango Torres, que nos ve desde Lima, Perú. Les dije que íbamos a enviar algunos mensajes a personas que nos están viendo de fuera del país y más adelantico con Lina, vamos a hacerlo. Entonces sigue un bolerazo. Sin ti, ustedes se lo saben. ¿Cómo dice? Sin ti no podré. Oiga, hermoso coro. Juntos todavía un bass del Luis Senado y del maestro Jorge Villamil, también tendremos espumas, amores que se fueron, amores peregrinos. Continúa esta serenata desde el alma. Aplausos. Aplausos. Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás pronto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí Sin ti no hay tenencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás pronto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí? Sin ti no hay tenencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti, ¿qué me hace llorar? 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 En las buenas y en las malas nos comprendimos Le damos gracias a Dios todos los días Por este hogar tan hermoso que construimos El orgullo de este hogar son nuestros hijos Y con ellos compartimos la alegría Para gritar toditos juntitos Gracias a Dios estamos juntos todavía Para gritar toditos juntitos Gracias a Dios estamos juntos todavía Hoy son todos estos años de alegría En las buenas y en las malas nos comprendimos Le damos gracias a Dios todos los días Por este hogar tan hermoso que construimos El orgullo de este hogar son nuestros hijos Y con ellos compartimos la alegría Para gritar toditos juntitos Gracias a Dios estamos juntos todavía Para gritar toditos juntitos Gracias a Dios estamos juntos todavía ¡Gracias! 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 Bueno, me voy a tomar un pequeño atrevimiento Gracias, Tele Antioquia Y es que la culpable de esa canción Allí la tenemos Nury Hurtado Si se puede poner de pie Quiero que todo mundo la vea, hombre Esa es la culpable de esa canción Muchas gracias ¡Esa es! Amor es que se fueron Amor es peregrino Amor es que se fueron Dejando esto a los negros torbellinos Igual que a las espumas Que lleva el ancho río Se van sus ilusiones Siendo destrozada por el remolino Espumas que se van Bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes Cien pequeños cojo formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que se repararon dichas pasajeras ¡Gracias! 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 Al regio temporal La plancha no volvió Dicen que náufragó ahogando una ilusión y en la playa quedó triste y confiada la mujercita que dulce me te encantó se va, se va la lancha se va con el pescador y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor quien sabe hasta cuando la lancha no volverá y yo me quedo cantando así, se va se va, se va Dios lo bendiga bueno y continuamos disfrutando de la serenata desde el municipio de Envigado con un público divino, hermosas damas, mire esa dama que está allí de pie ha disfrutado, se las ha cantado todas, a usted hermosa mujer y a todas estas damas divinas que tienen el resumen de la experiencia del cariño del dolor tantas cargas en su corazón y vienen a liberarse de todo eso en nuestro serenata aquí cantan aquí se se transforman de verdad y nos encanta verlas tan felices por ustedes es que tenemos este espacio musical y se lo debemos a Teleantioquia que le ha apostado a este proyecto que ya tiene 22 años llenando de alegría los hogares de miles y miles de familias no solamente en Colombia sino en todo el mundo claro que si y para seguir con lo mejor de la música colombiana con lo mejor de esta música de la tradición viene el dueto García y González y esta noche vamos a hacer un homenaje especial a nuestro querido amigo José Evaristo García quien ya partió al cielo nos acompañó en muchísimas serenatas al lado de su hermano José que está aquí con nosotros integrante de una familia de mucha tradición musical de la música andina colombiana ganadores de muchísimos premios de la música andina colombiana como fue ese gran Mono Núñez con la estudiantina Tardes de Colombia inolvidable para todos los amantes de la música andina colombiana vamos a rendir con estas canciones un homenaje grande a José Evaristo claro que si como no recordar a José como divertido siempre con un chiste igual que su hermano José claro que si dos personas maravillosas a quienes siempre guardaremos en nuestro corazón para José un abrazo donde quiera que te encuentres que con toda seguridad es más allá del cielo y vamos a contarles que este dueto que se llama García y González está integrado por Freddy González Madrid en la primera voz y guitarra marcante y por supuesto José Nahum García Acevedo segunda voz y guitarra puntera lo que nos garantiza una calidad maravillosa con este dueto sus teléfonos también aparecen en pantalla para que ustedes los tengan muy presentes para sus celebraciones especiales y vamos con música con una canción que le encanta a usted un vals de Augusto Polo Campos peruano entre otras cosas ese es un vals peruano que se llama Después de la Misa es ya tarde pasillo y también tendremos uno de los tradicionales de la música andina colombiana Las Moras al estilo de García y González para que continúe esta serenata Cuando tengas que parecir quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días vivirás en mi alegría y en mi tristeza reinarás en el altar del alma mía al partir de las tus agonías y en la casa que sin ti quedó muy triste nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió mi amor cuando te fuiste nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió porque se murió mi amor cuando te fuiste cada domingo a las doce salte a la ventana para esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria amor me da mi alma que espera mis brazos buscando mis brazos y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana de las campanas cada domingo a las doce después después de la misa cuando tengas que partir quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días vivirás en mi alegría y mi tristeza reinarás en el altar del alma mía al partir me dejarás tus agonías y en la casa que sin ti quedó muy triste nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió mi amor cuando te fuiste nadie ocupará el lugar que tú tenías porque se murió mi amor cuando te fuiste cada domingo a las doce saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera en tus pasos buscando mis brazos y sin tu sonrisa será el sol de la mañana te llorarán las campanas cada domingo a las doce después después de la misa cuando tengas cuando tengas que partir quiero que sepas más mucho gusto gracias ¡Gracias! 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 Las moras que se maduran sobre el jardín de Tu boca Hacen que tu risa loca guarde secretas ternuras Dueñas de tanto emberezo Poquita de porcelana, dejan tus labios de grana Calmarlas de mis besos Las moras que se maduran Sobre el mártir de tu boca Hacen que tu risa loca guarde secretas ternuras Dueñas de tanto emberezo Poquita de porcelana, dejan tus labios de grana Calmarlas de mis besos Botanemos las maduras sobre el surco de diamantes Dejas saciar un instante esta sed que me tortura Morena, dulce morena Quien te adora una ilusión Busca con loca pasión para calmar esa pena Boca de porcelana, dejan tus labios de grana Boca de porcelana, dejan tus labios de grana Boca de moras maduras sobre el surco de diamantes Dejas saciar un instante esta sed que me tortura Morena, dulce morena Quien te adora una ilusión Busca con loca pasión para calmar esta pena Saludos también para Valeria Díaz y Andrés Toro Ellos viven en Toronto, allá en Canadá Y aquí estoy con dos personas muy bellas Y tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca A ella no le gusta hablar por micrófono Pero me pidió música parrandera O sea que tal vez no le gusta hablar por micrófono Pero bailar si le gusta ¿Se las ha bailado todas? Todas, todas me las bailo cuando puedo Bueno y contame cómo te sentís esta noche en Serenata Porque es que te veo tan contenta Que me encantaría compartir ese sentimiento tan hermoso Con hermosas damas como tú Que están disfrutando esta noche Pues yo he sido una persona demasiado contenta En Envigado me conocen como la mujer bailarina Sí, no, de verdad Todo en la alcaldía, todo el mundo Porque yo soy una persona que a mí no me da pena Montarme a un escenario, cantar o bailar Me fascina el baile Yo para el baile soy un... Ahora porque estaba un poco enferma de los pies Pero he sido muy, muy bailarina Qué maravilla, bueno Serenata no es propiamente un espacio para bailar Es más como para escuchar musiquita Pero usted se las bailó todas Me las bailó todas desde que pueda Qué maravilla, bueno mi reina Cómo nos encanta que haya venido Mucho el alcalde y todos me quieren mucho Oiga que todos la quieren mucho Y la llama, dice que la cucha Porque así, si tampoco, ni más faltaba, adivina Y usted qué es con ella Que por acá me pasa como toda la información Yo soy muy amiga de ella toda la vida La conozco hace mucho tiempo Supe cuando le murieron los hijos Cuando le mataron una hija, todo eso Me contaba que ha tenido penas muy grandes Pero sin embargo sigue adelante Y nos encanta que aproveche este espacio musical Para bailar, para sentirse bien No es Atelier Antioquia porque estamos encantados de esta serenata Muy bien, nosotros nos vamos con una criolla Del gran Jaime R. Chavarría Que ahorita nos ponen a bailar Nosotros nos vamos mientras tanto con serenata de amor Oliver Silla también a la cama derecha Y nos vamos con serenata de amor Ahora sí Oliver Silla Sea este el momento para rendirle un homenaje a ese ser Tan maravilloso, tan querido a mi hermano del alma Que me acompañó por más de 40 años Cantando la música colombiana Brindándole a todo este público maravilloso Todas estas canciones tan lindas Y para darle también la bienvenida a Freddy Al dueto García y González Freddy, de hoy en adelante Vamos a hacer maravillas también con la música Ojalá que sí, Dios te escuche Como ven los cultores de la música colombiana Y siguiendo ese legado Ese legado tan importante que nos dieron nuestros padres De hace muchos años En el caso de mi compañero García Con su estudiantina allá en Copacabana Y en el caso de mis padres Y este traslegar de la música que nos encanta Que lo hacemos con amor Y que nos entregamos a todos ustedes Con mucho cariño Muchas gracias Muy formalizas Se va llenando la noche Con rumores de canción Y se enreda en tu ventana Mi serenata de amor Las estrellas que da mente Empiezan a parpadear Se va llenando la noche Mi serenata de amor La luna se vuelve plata Cuando cae en el maizal Cuando cae en el maizal Y el viento se va grabando Las notas de mi cantar Es la noche de mi tierra Que se ha vuelto corazón Por ella voy adornando Mi serenata de amor Mi serenata de amor Muy adentro de tu alma Vengo a cambiar Vengo a cambiar los desmenes Por un poco de esperanza Mi serenata de amor Fue para ti solamente Mi sentida serenata Que forjaron las estrellas Que forjaron las estrellas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y era Simón, y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador. El mismo a su propia hija, al cementerio llevó, el mismo acabó la fosa, murmurándola las voces. El mismo a su propia hija, al cementerio llevó, el mismo acabó la fosa, murmurándola las voces. Y llorando como un niño, del cementerio salió, con la barra en una mano. Y en el hombre el asador, y en el hombre el asador. Y todos le preguntaban, de dónde viene Simón, y él encudando sus ojos, contestaba media voz. Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. No sé, mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón. Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan, que te abandonen, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero mal. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando. Y todos dicen lo mismo, que yo ya no sirvo para nada. Y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen. Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. No sé, mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón. Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan, que te abandonen, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando. Y todos dicen lo mismo, que yo ya no sirvo para nada. Que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen. Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. 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 ¡Gracias! No se ve la condenada, se siente así cuando pica Y hay una que es culiblanca y otra que es culirrojiza Patojos y castelailas, al cielo claman justicia Llorando en la imágenes verdes, es el llanto de las liguas A su tarea destructora, no hay uña que se resista Mi dedo que no se pare, colchón que no vuelva a trizas ¡Ale, la ligua! ¡Ale, la ligua! La ligua es casi un microbio, chiquita, chirriquitita Pero que rasca y que rasca, que pica, pica y repita La ligua es casi un microbio, chiquita, chirriquitita Y que cosa tan berraca, si pica la hijuepudita Y que cosa tan berraca, si pica la hijuepudita Así como sale, chiquita Ay, 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 picona y todo Oiga, pero es que esta es una de las canciones más jocosas de la música andina colombiana En este bambuco de los maestros Bernardo Gutiérrez y Bernardo Arcila Lanigua Se canta en todos los festivales de la música andina colombiana Es el único hijo que se canta con tranquilidad en cualquier parte ¿Cierto? Y los de Juanes, son los únicos que se pueden decir Muy bien, hemos llegado al final de la serenata de la noche de hoy Es increíble Las personas que nos acompañan llevan con nosotros bastante, bastante rato Y sin embargo, todavía quieren quedarse Y es que ese es el efecto que tiene este programa Un efecto muy especial Hace que la gente se sienta tan confortable, tan a gusto Que no se quieren ir Pero bueno, desafortunadamente Hemos terminado nuestra serenata de la noche de hoy Con grandes invitados musicales Como los que teníamos en nuestro escenario Y con muchas sorpresas como siempre Porque hay canciones que usted de pronto estaba deseando escuchar Y suena así, sin más ni más Eso es lo que queremos nosotros Sorprenderlos y llenarlos de alegría cada ocho días Vamos a despedirnos con una canción muy linda El ritmo de vals Que lleva por título Aquel barco A ustedes recuerden que nos vemos dentro de ocho días Y que los queremos mucho Dios los bendiga Lloran mis ojos y se llenan de tristeza Mirando un barco que se pierde en alta mar Ya no resisto el dolor si no regresas Hasta el cielo tiene ganas de llorar Mi corazón está lleno de amargura Porque el barco ya se aleja más y más Y me quedo en el muelle de la altura Tengo pena de no verte una vez más En mis noches de delirio yo te sueño Me parece que te veo regresar Aquel barco en que te fuiste es tu dueño Y yo en cambio tengo ganas de llorar Cuando paso por el puerto del recuerdo Me detengo pa' poderte recordar Vino el muelle, mar y cielo en silencio Que hasta las olas parecen recordar Mi corazón está lleno de amargura Porque el barco ya se aleja más y más Porque el barco ya se aleja más y más Y me quedo en el muelle de la altura Tengo pena de no verte una vez más En mis noches de delirio yo te sueño Me parece que te veo regresar Aquel barco en que te fuiste es tu dueño Y yo en cambio tengo ganas de llorar Y yo en cambio tengo ganas de llorar Bueno, vamos a terminar alegre si dice así ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y dime cuando me la darás Dame tu mujer José ¡Vamos! Y dime cuando me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay, Joselito, no llores por esa moneda hermosa Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Ay, Joselito, ¿quieres a muchacha? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? Hombre, hombre, Joselito, ¿quieres a muchacha? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? Y dame tu mujer, Joselito, y dice así Cuando yo llegué del baño, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del baño, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, su mujer a mí me lo pidió Y sin pensar en más detalles, su mujer a mí me lo pidió Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di Y en pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Y en pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay, Joselito, ¿quieres a muchacha? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? Hombre, hombre, Carlitos, ¿quieres a muchacha? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? ¿Quieres a muchacha? Hombre, ¿por qué tiene la vida muy brisueña? Se acabó ¿Qué tal si hacemos este que dice así? El aguardientero Y nos vamos con esta En esta noche derrumba Soy bohemio que sufre intensamente La amargura y un poco desconsuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Te quiere quitar la vida Porque una pena de amor Te quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los sitios de la vida Que vagamos siempre un buen sendero Buscando una ilusión desvanecida Y que vagamos siempre un buen sendero Buscando una ilusión desvanecida Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Sin pataco, hermosa cantinera Se ve su amigo seguro con mi mente Porque solo la copa me enamora Cuando la veo repente Cuando la veo repente Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Se acabó Es hora de alegría En nuestra casa Porque ya va a empezar Y la serenada Y la serenada